Lo que ha sucedido es una, literalmente una derrota moral, dice YouTube Broke Out Yourself que las que cuentan son las de adeveras, sí, sí pueden contar las de adeveras, son las que valen pues, pero para un hombre tan autoritario y tan acostumbrado a ganar a como dé lugar, que estos que parecen insignificantes para él, que somos Juan Pueblo, sin más voluntad, sin más presupuesto que el que cada uno tenga, para mí es una victoria bien importante. Se los digo por una cosa, no es un asunto de dientes para afuera, esto yo lo viví en los años 80s y 90s con mis papás, pues obviamente éramos, siempre me decía mi mamá una cosa, acuérdate que siempre hemos estado solos, y a eso se refería con que no teníamos detrás el patrocinio de un poder político, un poder fáctico que dijera, bueno, somos un poder contra el poder en turno, y en aquellos tiempos el poder de los 80 y de los 90 era un poder vertical, autoritario, pero más discreto que este, es decir, no alardeaba tanto, no jugueteaba tanto, era aniquilador, y quizá una de las cosas que yo aprendí en ese momento es que si tú no te plantas con valentía ante el poder autoritario, te va a aplastar, para que te respete, tienes que poner por encima toda tu dignidad, no te van a doblar así nomás, claro, tampoco hay que hacerse la víctima, eso de eso no se trata, se trata de cuidarse, se trata de ser prudentes, pero no necesariamente de quedarse callado todo el tiempo, sobre todo porque de aquel lado hemos visto que hay muchísimas debilidades, le duelen las derrotas, les duelen muchísimo las derrotas, muchísimo, se revuelcan, se reprochan entre ellos, lo dijo Álvarez y Casa, hoy en su intervención en el Senado es, le consta que estuvieron tratando de comprar senadores, porque no les queda de otra, están comprando senadores, están tratando de presionar cuartar, no han parado de eso, no han parado, y aunque pareciera que así es, aunque ellos están como bastante resignados a que no les va a alcanzar el precio, lo van a seguir intentando, lo van a seguir intentando acomodar el lugar, y la otra cosa que es bien importante es que esto que han planteado, lo apunté porque no es una consulta lo que van a hacer en enero, lo que anunció hoy en la mañana en la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, no es una consulta, no vayan a creer ustedes que es una consulta que viole el artículo 35 constitucional, no lo es, se llama ejercicio participativo para escuchar la voluntad del pueblo en materia de seguridad, chútense ese atole con el dedo, ejercicio participativo para escuchar la voluntad del pueblo en materia de seguridad, así se va a llamar su, así se va a llamar, esa es la forma en la que se pasan por la cola a la constitución, porque para ellos no los detiene nada, pueden violar lo que sea, porque no tienen esta autoridad moral de la que gozan, para hacer lo que quieren, porque no pueden pasar por encima de la constitución, le dan la vuelta, y hacen de una aberración a la constitución, algo que para ellos es legal, pero es una estupidez, para quien no sepa la telenovela que sucedió, resulta que hay un, bueno, se determinó que el gobernador electo de el estado de Tamaulipas, sería Américo Villarreal, candidato de Morena, PRI hasta hace poco, como el 80% de los morenistas, este, priista, hijo de priista, de tradición priista, y pues encontró el PRI de los 70's, y se metió al PRI de los 70's, que se llama Morena, y este, pues ganó la elección, vinculado al crimen organizado, con todas las pruebas del mundo, exhibido en todos los lados, este, le mataron a su socio, bueno, al rey del huachicol, basta con que alguien diga que eso no es cierto, y ya, con eso es, ya, porque dicen que ellos nos dicen que no es cierto, y ya, total, déjense de eso, ay, la telenovela dice lo siguiente, se quiso victimizar en Villarreal, y lo que hizo fue, acusar que había una persecución política en su contra, de parte del actual gobernador, que le quedan horas de gobernador, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, traen un pleitazo, pleitazo, este, luego les cuento el chisme cachetón, ahí viene, viene la parte del guión de telenovela, y resulta que el señor, anuncia el lunes, mete un documento desde el 26, en donde dice que regresa al Senado, la idea de él, era regresar al Senado, para tener fuero esta semana, antes de tomar posesión como gobernador, entonces mete su documento el lunes, y es recibido, o le dan trámite, el martes, o sea, recibido desde el lunes, le dan trámite el martes, y el martes ya aparece, tal cual como, como senador, otra vez en funciones, porque venía de ser senador, como senador en funciones, entonces está, dentro del Senado de la República, aparece su nombre en la pantalla, no fue a trabajar ayer, pero el martes, pero apareció su nombre, sí, ayer fue martes, y resulta, que a la hora de la hora, alguien le dice, que aún, sin estar en funciones, es decir, siendo senador con licencia, mantiene el fuero, pero, ni él, ni sus brutos asesores, sabían, o sea, que ni leen, que mantienen el fuero, tienen fuero, aun cuando no tengan, este, claro, este partido, esta corriente, esta cuarta transformación, que está en contra del fuero, pues el señor, se fue a refugiar al fuero, porque él decía, que tenía un orden de aprehensión, en contra del gobernador, en funciones, bueno, no que ya no iban a usar el fuero, bueno, para eso les sirve a ellos, son, critican, todo en los weys de mi compadre, bueno, eh, y luego se da cuenta, de otra pendejada monumental, resulta, que, eh, hoy miércoles, pues, el senado solo sesiona, en este periodo, el martes, y el miércoles, ayer no fue a trabajar, y hoy, es el último día, en la semana, que hay pleno, para reincorporarte, al senado de la república, para regresar, solo tienes que notificar, como lo hizo Villarreal, se notifica, y se reincorpora, pero para volverse a salir, para asumir, el cargo de gobernador, tiene que pasar, otra vez, por la aprobación, del pleno, es decir, los senadores, tienen que votar, en favor, de que, de que se le dé licencia, nuevamente, se dan cuenta, y le dice, lo que hace, este, Villarreal, es decirle, a la mesa directiva, del senado, que dijo su mamá, que siempre no, que mejor ya no, va a hacer el trámite, pero el trámite, ya estaba hecho, ¿por qué? Porque si no le daban, hoy, si no le daban, hoy licencia, otra vez, o sea, un día, un día de diputado, de senador, si no le daban licencia, hoy, pues el senado, se vuelve a reunir, hasta la próxima semana, y él toma posesión, en el primero de, de octubre, o sea, el sábado, total, imagínense, el desmadre, que debe haber tenido, adentro de su, el cagadero, que le ha de haber puesto, a todo el mundo, primero, nadie le dijo, que no había perdido el fuero, segundo, nadie le dijo, que si regresaba, tenía que pasar otra vez, por el pleno, bueno, total, se armó un verdadero desmadre, pero adicional a eso, resulta, que, que la constitución, de Tamaulipas, dice claramente, que no puede, alguien, que no se haya separado, de su cargo, con 120 días, de anticipación, que no puede asumir, el cargo de gobernador, que no se haya, entonces, se metieron, en un pinche problemón, del tamaño del mundo, cuando les conviene, la ley, les favorece, y cuando no, no, y como son mayoría, se la pasan por las, eso es lo que pasó hoy, es una verdadera burla, póngale likes, no sean gachos, tenemos muy pocos likes, en la plataforma, Latinus, en el programa, de Carlos Dorez de Mola, ha revelado, que la, ha sido hackeada, la Secretaría, de la Defensa Nacional, de México, y, fueron descargados, del, del, de los servidores, de la Secretaría, de la Defensa Nacional, alrededor, de seis terabytes, de documentos, sensibles, de documentos, que, revelan, información sensible, de este país, entre ellas, la salud del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que al parecer, según, lo que están revelando, de estos documentos, oficiales, que ha, que ha verificado, la plataforma, Latinus, que ha revelado, la plataforma, Latinus, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en enero de este año, tuvo que ser trasladado, de emergencia, al hospital central militar, desde su casa, en su finca, allá en Palenque, Chiapas, por su delicado, estado de salud, previo, a que le diera COVID, otra vez, entonces, Loret, presenta, esta noche, un informe, un resumen, de estos documentos, el 2 de enero, de este año, una ambulancia aérea, del ejército, tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra, el rancho, del presidente López Obrador, para trasladarlo, al hospital central militar, de la ciudad de México, una serie de documentos confidenciales, revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado, y medicado, antes de volar, al aeropuerto de la ciudad de México, desde donde fue llevado, de inmediato, en helicóptero, al hospital militar, con diagnóstico grave, le presentamos los documentos, que hemos testado en latinos, con el único objetivo, de proteger la identidad, de los médicos militares, y médicos particulares, del presidente, en el número de tarjeta, S.I.I.O. diagonal 0036, del grupo de servicios especiales, de la policía militar, se reporta, que a López Obrador, se le diagnosticó, con angina inestable, de riesgo alto, la tarjeta, S.I.O. diagonal 4955, señala, que el 1 de septiembre de 2021, después de dar, su informe de gobierno, el presidente López Obrador, tuvo que visitar, el hospital central militar, para recibir atención médica, en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología, y laboratorio, al final de esos estudios, según se señalan los documentos, el presidente, fue diagnosticado, con gota, se reporta, que le ofrecieron, al presidente medicamentos, pero no los aceptó, solo aceptó, recibir terapia física, casi tres meses después, el 22 de diciembre de 2021, en el mismo hospital militar, le diagnosticaron, hipotiroidismo, para el que le recetaron, sustitución hormonal, con levotiroxina, la salud del presidente, López Obrador, no es un asunto privado, en países democráticos, el estado de salud, del jefe de estado, no se esconde, ni se maquilla, no se miente sobre él, sino que se transparenta, y se publican, los exámenes médicos. Pues así es, pero el presidente, no ha querido, revelar su estado de salud, y no ha accedido, nunca, a, mostrarse, débil, ante los demás, aunque pues ya le pegó, tres veces el COVID, tienen información, toda la información, de seguridad nacional, a su alcance, si Loret, y si este grupo de activistas, pudo hacerlo, cualquiera otro hacker, de buen nivel, puede acceder, a los archivos, bueno, ya pa qué, verdad, ya, ahora sí que ya los, ya los saquearon, esta información, la van a estar presentando, de manera dosificada, entiendo yo, en latinos, porque también habla, no se los voy a poner aquí todo, véanlo, porque es parte, pues, del, del, del chiste de esto, es que, vean el programa de latinos, hace un adelanto, porque en realidad, no tiene, no tiene estudiada, toda la información, que está, en su poder ahora, son seis terabytes, de información, de correos, de documentos, revela, entre otras cosas, que, cómo fue el operativo, de, la captura, de Ovidio Guzmán, y cómo lo liberaron, también, habla de, un, comunicaciones, privadas, entre, el secretario de Marina, y el secretario de la defensa nacional, en tonos, no muy cordiales, entonces, esto es apenas, la punta del iceberg, que está presentando, Loret, en, en su, programa de hoy, y me parece, que tiene, que tiene, mucho que ver, cómo, la austeridad republicana, esa que nos ha venido, a partir el hocico, a la mayoría, de los mexicanos, hoy, se está volviendo, en contra, de él, es como la guillotina, de Robespierre, que terminó, quitándole la cabeza, es que son chistosísimos, los defensores oficiosos, de la 4T, estos que salen, a defender, a lo pendejo, que salen, a defender, sin tener, sin que siquiera, les hayan dado línea, defienden a lo pendejo, es decir, salen a decir, a negar, que todo lo que, reveló, Loret en Latinus, que todo es, una farsa, que son fake news, que es un montaje, de Loret, y al otro día, sale el presidente, de la república, de esta bananera república, que somos hoy, a darles un cachetadón, no a Loret, sino a estos, bolas de imbéciles, que lo defienden, simplemente diciendo, no, si todo lo que dice es verdad, y ahí quedan como pendejos, los pobres güeyes, están duro y duro, borrando sus tweets, cuando alguien ya les tomó, captura de pantalla, ya los exhibió, es que está de pinche risa, de ese nivel, es su pendejez, en manos de estos güeyes, bueno, no estamos, estamos en manos, de este gobierno, todavía, todavía, pero, ¿por qué, por qué digo que la crisis, que estamos viviendo, es una crisis, muy, pero muy profunda, porque le pega de lleno, a la columna vertebral, que pretende instaurar, este gobierno, esa columna vertebral, es el ejército, y las fuerzas armadas, hoy quizá, el ejército mexicano, está en el punto, más vulnerable, en el punto, más crítico, de su historia reciente, quizá después de, de principios, de los años 70, cuando entró, en una profunda crisis, y un distanciamiento, de la ciudadanía, y entonces, empezamos a olvidarnos, un poquito, de que el ejército, es también, una fuerza, de apoyo social, que nos ayuda, en desastres naturales, que nos ayuda, en situaciones de crisis, como los terremotos, que hace mucho servicio social, pero esta relación, no la rompimos nosotros, no la estamos rompiendo nosotros, la está rompiendo, el gobierno federal, en función de, se los digo, con todo respeto, este, créanme, muchas personas, están aquí, y tienen algún vínculo, relación, o han pertenecido, a las fuerzas armadas, y lo, lo, lo digo, es una comparación, que no tiene, ningún tono despectivo, ni por asomo, pero es como, si tenemos en casa, a una mascota, que queremos mucho, mucho, mis perros, los adoro, los amo, cuando dicen, que te tratan como perro, pues ojalá, que te trataran como yo trato, mis perros, este, si vieran, donde está la ontí, ahorita, y en qué posición, se enamoran de ella, chéverra, la amo, este, pero es como, si de pronto, a ver, ustedes viven en una casa, tienen una mascota, a la que quieren mucho, es una mascota, que es muy fiel, muy leal, que es una mascota, que te cuida, sí, y entonces de pronto, el, este, el jefe de la casa, sea quien sea, pone esa mascota, en contra tuya, eso está cabrón, porque, porque lo que necesitamos, nosotros sentir, de las fuerzas armadas, es, es respeto, no miedo, sí, es, es, sentir que, orgullo, no desprecio, no, honor, y no vergüenza, de como los tratan a veces, por un lado, y por, por otro lado, es, hoy, que estamos viendo, este, este, esta situación, de vulnerabilidad, en la que está el ejército, pues tiene que ver, con una cosa, hay un descuido, monumental, total, 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 ¡Gracias!